El MIES trabaja en dos vertientes, como siempre lo digo, en la inclusión social, que son todos nuestros servicios, y en la inclusión económica, que son todas las transferencias no contributivas como los bonos y las pensiones. Esas dos vertientes del MIES hacen que nuestro ministerio se convierta en el rostro del gobierno, en la cara social de este gobierno. Nuestro presidente Daniel Novoano ha dicho, lo primero, lo principal en cada una de las acciones debe ser la atención al ser humano, al ciudadano y a la ciudadana. Y desde el MIES esa atención hace énfasis a los grupos más vulnerables. Me siento realmente honrada de poder ser testigo de la firma de estos convenios, porque no solamente es parte de nuestras obligaciones y de nuestras competencias. Hemos privilegiado en esta suscripción de convenios a los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales y parroquiales. Porque son ustedes nuestro primer contacto con la ciudadanía. Porque son ustedes con los que estamos obligados constitucionalmente a articular acciones para hacer que la ciudadanía goce sus derechos. Y porque son ustedes con quienes, de manera organizada, articulada y coordinada, construimos ese nuevo Ecuador. No cerramos las puertas a las fundaciones. Están abiertas porque nacen también del MIES. Pero aquellas fundaciones que nos han demostrado a lo largo de todos estos años que realmente están preocupadas por nuestros niños, nuestros adultos mayores y nuestras personas con discapacidad, a cantones de nuestras parroquias, para lograr mejorar la calidad de vida de nuestra gente, especialmente de los más necesitados. Y eso se puede realizar gracias al apoyo de un gran ministerio. Un ministerio humano, un ministerio de corazón y al frente una mujer que estoy convencida va a trabajar pues por esa parte solidaria que creo, considero, que es la característica, especialmente de las mujeres, sin minimizar a los varoncitos. Pero nosotros le ponemos mucho empuje, mucho énfasis a la parte social. Porque como mujeres, como madres, hemos podido palpar y sentir las necesidades, especialmente de estos nubes. Así que empezamos nuestras felicitaciones. Gracias.